Actuando de forma violenta, así expresaban su enojo cientos de musulmanes por las acusaciones contra una familia cristiana, por presuntos actos de blasfemia en Pakistán. Destruyendo e incendiando iglesias, no sin antes saquear todo lo que encontraban al interior, la turba desataba su furia. Los disturbios en la ciudad de Faisal Abad comenzaron después de que un grupo de fanáticos acusó a una familia cristiana de profanar el Corán. Estas imputaciones enfurecieron a la comunidad musulmana, provocando ataques a múltiples templos. Las acusaciones de blasfemia son un tema sensible en Pakistán, donde cualquier persona que insulte al Islam o a las figuras islámicas puede enfrentar castigos severos como la pena de muerte. Según un funcionario del gobierno, cuatro iglesias fueron incendiadas, pero no se registraron heridos. De momento, la policía informó que está llevando a cabo investigaciones contra quienes supuestamente profanaron el Corán. Agregaron que también buscan identificar y detener a los participantes en los ataques.